¿Qué es la responsabilidad militante? ¿Qué es la responsabilidad militante? Me parece mucho más rica que la de las fronteras estatales, que de alguna forma siempre son artificiales. ¿Qué es la responsabilidad militante? Que sabemos cómo surge, o bueno, digamos, es un tema nuestro de cada día, y al cual vamos a llegar también. Pero me parece interesante ver en retrospectiva la profundidad histórica de la existencia de pueblos semitas que pudieron hacer circular ideas, que pudieron convivir y coexistir. Como siempre decimos, obvio, con situaciones de tensión y de conflicto, pero no necesariamente, digamos, donde el eje estuviera en la diferencia religiosa. Más bien, todo lo contrario. La historia de Oriente Medio, entonces, la podemos situar literalmente en cualquier punto, pero bueno, parece interesante verla desde el origen clásico, que se asigna la historia del creciente fértil, que es toda la región de los ríos Tigris, Éufrates, el Jordán, que propiamente corre por la Palestina histórica, y el río Nilo, ¿no? Y poder verlo como una unidad, en este sentido usamos la categoría Wallerstein de sistema mundo, social, económica, política y cultural, que es de las primeras en las que se manifiesta un fenómeno como el urbanismo, ¿no? Algunas de las primeras ciudades del mundo están acá, y eso no es casual, no es casual y tiene que ver con su condición de puente entre mundos, ¿no? De que, de alguna forma, las ciudades como integran regiones y como permiten el comercio, permiten el intercambio de ideas, permiten la circulación de ideas y de personas, que los primeros enclaves urbanos hayan surgido acá no es casual, justamente porque es una región donde se integran ambientes montañosos de los montes sagros y tauros, del macizo turco-sirio, donde nacen el Tigris y el Éufrates, ambientes litorales propios de Judea, de Canán, o de la Palestina histórica, y, bueno, y también todo lo que es el ambiente, vamos a decir, desértico también. Y esta integración de regiones va a hacer que surja una tendencia secular, Wallerstein habla de tendencias seculares, quiere decir que no es que sean necesarias, no es que sean obligatorias, pero que sí ocurren en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el urbanismo tiene lugar donde se pueden integrar muchos sistemas productivos distintos. Por ejemplo, la ganadería y la agricultura, en el caso del crecimiento fértil. Ganadería, agricultura, más las maderas de los bosques sirios, por ejemplo, bueno, todo lo que es sidón, tiro, van a tener un desarrollo maderero, biblos, todas esas ciudades de la costa fenicia van a tener una importancia maderera, una importancia en la producción de vidrios, las producciones artesanales y demás. O sea, los centros urbanos como centros especialistas, que son capaces de reunir la producción de bienes primarios y redistribuirlos a zonas lejanas, ¿no? Entonces, el tráfico de carabaneros va a tener en estos lugares un epicentro que va a atraer a los grupos nómades del interior. Estos grupos nómades son precisamente los primeros grupos migrantes semitas, cuyas primeras oleadas en la región ocurren hacia el 3000 a.C. Ya existían poblados neolíticos de los sumerios, pero evidentemente se van a enriquecer mucho con el aporte de estos migrantes nómadas, de estos pastores semitas, algunos de los primeros de los cuales van a ser los sacadios. Quizá a algunos les suena, es el primer imperio conocido, es el imperio acadio, que surge un poquitito después de que un rey que se llama Luhal Sagesi unifica a Sumeria. Unifica a Sumeria, que quiere decir que unifica a unas pocas ciudades de una macroregión que de alguna forma componen cuatro pequeñas regiones que son Sumer, que es propiamente la costa del Tigre y del Éufrete, donde está Basora, en Irak, ¿no? El Elam, que es la zona donde van a tener su génesis los persas. Subartu, que es el lugar donde justamente se instalan los sacadios en la ciudad de Quish, que está en el curso medio del Tigris. Y Amurru, donde se van a instalar los Amorritas, que después van a ser desplazados por los arameos, muchos puestos del siglo XIII a.C. Para nosotros es todo lo mismo, ¿no? 3.000 a.C., 1.000 a.C., todo lo mismo. Pero tiene su propio recurso. Para, bueno, perdón esta disgresión, pero obviamente vamos a tratar de hacer este programa y uno más de antigüedad que vaya a incluir persas y romanos. El último es persas y romanos. Hoy vamos a tocar un poquitito de antigüedad tardía, temprana, mejor dicho. Y bueno, éxito. Así como llegan los sacadios y Sargón forma el primer imperio de la historia, a su vez, al occidente de estos van a llegar los Amorreos, que en la ciudad de Ebla van a fundar lo que actualmente conocemos como Canán. Los Amorreos llegan junto con los Cananeos. Y bueno, este es el, digamos, el primer antecedente donde ellos agarran a unos dioses sumerios y les dan a unos nombres hebreos. Por ejemplo, la llaman Ishtar a una diosa llamada Namu. Astarté va a ser el nombre fenicio-cananeo de esta misma diosa. Los asirios babilonios les va a gustar el nombre de Ishtar. Y los israelitas, los primeros israelitas que acá aparecen, le van a llamar Astarot. Astarot era la esposa de él. Es la primera versión muy primitiva de Jehová, cuando estos pueblos todavía eran politeístas. Pero ya tienen un dios supremo, un dios supremo que es como un hermano gemelo de Zeus. Él, se llama él, no casualmente, esposo de Ishtar, es la primera manifestación de un dios monoteísta. Y bueno, con esto tenemos, bueno, como esta historia, que es una historia de guerras y de conquistas, que empieza como guerra y conquistas, también es de convivencia, de circulación de ideas, donde se prestan, ¿no? Sumerios y los primeros semistas se prestan dioses, se prestan cultura, y se prestan, unos ponen el trigo, otros ponen el pastoreo de ganado, y de alguna forma empieza a ser una zona de circulación muy importante de ideas y de gentes. En el próximo seguramente vamos a ver cómo va a ser un puente necesario a toda esta región para la helenización de Oriente de la mano de Alejandro Magno, que, bueno, va a crear, obviamente antes de él estaba en Imperio Persa, merece un pequeño raconto en el siguiente programa, pero por supuesto va a corresponder ver cómo la propia evolución del cristianismo está afectada por el helenismo, las ideas de Platón y todo eso. Les agradezco mucho estos minutos, y bueno, espero que haya quedado algo, y son todos disparadores, ¿no?, como para que nos fiemos también. Por supuesto, y bueno, la idea era en este programa hablar de política siempre, pero no solamente de política y de las últimas novedades buenas o malas acerca de Palestina, sino conectar a Palestina con el mundo, conectar la realidad actual con la historia, porque nada es casual, sino que se encadenan en el pasado, y bueno, y hablar de la cultura en general, de la arquitectura, de la cocina, de la poesía, de la narrativa, etcétera, etcétera. Queremos difundir plenamente la cuestión palestina. Bueno, un abrazo a todos, y nos vemos en el siguiente programa de Olivos y Piedras. Un abrazo enorme, y muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo.